Bueno, ya estamos de regreso y como les habíamos dicho que se escuchaba música aquí en el estudio, se encuentran con nosotros, nuestros amigos del pandango fronterizo y aparten el próximo 7 de septiembre. Ahorita les vamos a platicar por qué. Está con nosotros, primero presentamos a las invitadas, está con nosotros Patricia Barranda Saldaña, ella es músico invitado. Patti, buenos días, gracias por estar aquí. Está con nosotros el maestro Jorge F. Castillo, quien es director, maestro, buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros Sahel Bernal Samudio, quien es músico también, Sahel. Buenos días. Buen día. Bienvenidos. A ver, maestro, comencemos por el principio. Cuéntanos del pandango. ¿Cuántos años? ¿A qué se deben? ¿Por qué se crean? Cuéntanos un poquito de la historia. Estamos celebrando el 16 sábado, evento del pandango fronterizo. Y muy contentos. Pues esta fiesta veracruzana, que es la fiesta del pandango, que reúne a la comunidad y nos reunimos cada año en el faro de playas de Tijuana. Y hacemos esta fiesta musical alrededor de la tarima, donde todos los músicos se reúnen a celebrar la vida, lo que gusten. Y pues es una fiesta. Y nosotros tenemos este año estos invitados que vienen de Veracruz. Ok. O sea, Pati Barras, que viene de Playa Vicente. Isabel Bernal, originario de Cozoliacaque, pero ahora vive en Jalapa. Y grandes músicos ambos y amigos de muchos años. Oye, Pati, a ver, platíquenos. Y ahorita le voy a preguntar a usted también, maestro, ya que los tenemos directamente desde allá. ¿Cómo es un pandango en Veracruz? Bueno, el pandango es la fiesta donde tocamos una música que se llama Son Jarocho. Es alrededor de una tarima de madera y, bueno, en él se congregan muchas personas que tocan la jarana, que tocan diferentes instrumentos como el requinto y también bailadores y bailadoras, versadores, versadores. ¿Cada cuándo se hace un pandango en Veracruz o cada vez que tienen ganas de fiesta se arma? Exacto. Pues como es una fiesta muy vieja, tiene más de 300 años, yo creo, la tradición, pues era como la manera de festejar ya sea bodas, cumpleaños, santos, todas las fiestas comunitarias de las comunidades. En vez de poner como ahora a Dadiñanqui, se armaba el pandango. Exacto. En forma, Sael, cuéntanos un poquito, en el pandango se baila, se versa, se canta, hay diferentes pandangos, diferentes formas de cantar en un pandango en Veracruz. Claro que sí, el pandango tiene diferentes elementos. Ok. Los más visibles son la música, el verso y el baile, pero el pandango también tiene la comida, tiene el motivo por el que se celebra, porque hay pandangos de santos, hay pandangos de bodas y cada pandango tiene una característica distinta. También otra cosa es que Veracruz es un estado muy diverso en su geografía y también en su gente. No es igual el pandango ni cómo tocan ni cómo cantan la gente de la costa que la gente de la montaña. Entonces, el pandango existe en toda la región del sotavento, pero en cada zona tiene una característica diferente porque cada pueblo canta distinto, cada pueblo... Tiene su propio... Tiene su particularidad. No, que no, además solamente Veracruz es bello. Ahorita que me platicaron que venían de Veracruz, yo de morrillo iba mucho a Cardel y a un lugar que se llamaba Paso a Doña Juana y aparte que la gente es maravillosa, la comida es espectacular y bueno, los veracruzanos, un abrazo, porque aparte hay mucha comunidad veracruzana acá en Baja California. Maestro, ¿a quién se está invitando? Hay que comprar boletos, nada más llegamos, ¿a qué hora se empieza? Qué bueno que preguntas eso, es buenísimo. El fandango es no necesitas boleto. No necesitas boleto, es entrada libre, gratuita para todo mundo, todos son bienvenidos, la fiesta inicia a las 6 de la tarde, va a haber unas presentaciones con los maestros invitados, otro maestro, Zenén Seferino, que no pudo venir ahorita, pero también está Guadalupe Santiago, que nos acompañará también y como decía Sahel, habrá comida para todos, todo el que llegue al fandango es bienvenido y hay alimentos, el fandango empieza a las 8 de la noche, más o menos, la convivencia empieza a las 6, pero el fandango arranca como a las 8 y no termina hasta el otro día. Sí, 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 es una fiesta padrísima. Claro, si para armar fiesta que se arme bien. Aunque es una fiesta originalmente campesina, pues ahora ya es una fiesta que mira, desde Veracruz ya llegó hasta Tijuana y aquí se hace ya por cada año, por 16 años. ¿Por qué hacerla en el parque del muro? Muy buena pregunta, mira, lo que pasó fue que nosotros hacíamos fandangos en Tijuana y fandangos en San Diego y nunca nos podíamos reunir porque los de Tijuana no podían cruzar y los de San Diego, pues o le tenían miedo a Tijuana o las filas. O las filas de regreso. Entonces, nunca nos podíamos reunir y en un momento yo estaba ahí en el faro y vi ese espacio y dije, aquí podemos estar sin papeles ni nada, ¿por qué no lo hacemos aquí? Sí, claro. Y así empezó a hacerse y le llamamos Fandango Fronterizo. Al estar ahí descubrimos, descubrimos que esa fiesta es increíble y el efecto de estar ahí en el muro se volvió musical, político, cultural. Era un rezo, se volvió hasta un rezo colectivo, comunitario, donde la gente lloraba, se reía de la emoción de estar ahí. Mira, ahí ves esas imágenes que te muestran cómo se hace la fiesta bailando de un lado y del otro de la tarima. Oye, a ver, Pati, platicamos, ¿es la primera vez que vienes a participar en el Fandango Fronterizo o ya habías venido anteriormente? Había venido a Tijuana, pero... A Echar Relajo. También a compartir la música, pero al Fandango Fronterizo sí es la primera vez que... ¿Cómo te enteras del Fandango Fronterizo y cómo te invitan? Pues digamos que ya hay como una comunidad muy grande del Son Jarocho en todo el mundo, entonces nos conocimos en distintos Fandangos, Jorge ha ido incluso a mi pueblo y así, y entonces por redes sociales también ahí estamos viendo. Vénganse a Echar Relajo. Y justo como que está lo que decía Jorge, que se vuelve también una cuestión política, esto de un poco romper la frontera. Habla de muchas cosas, de romper el muro. Exacto. O sea, ¿tú cómo conoces al Fandango Fronterizo? Bueno, yo... El Fandango Fronterizo de Tijuana ha inspirado muchos otros Fandangos Fronterizos. O sea, simultáneamente se realizan varios, dentro de México y fuera de nuestro país. Y en mi caso, yo viví, mi primer Fandango Fronterizo fue en El Paso, Texas. Ok. En Chihuahua, con Juárez. Y ahí hicimos una serie de actividades y cantamos en la frontera, pero todo eso inspirado por el Fandango Fronterizo de aquí. Y después de eso, hicimos uno para los refugiados de guerra que están en Zurich, en Suiza, con el compañero Aldo Flores. Fuimos hasta Zurich. A echar una tocadilla. Ya, qué suave, qué suave. Al perímetro, que es donde viven todas las personas que están pidiendo asilo político a Suiza, que vienen de países que están en guerra. Fuimos a llevarles ahí el Fandango. Y ahí tocamos a través de una malla, pero para la gente que está esperando su proceso. En los campos de refugiados. Sí, de refugiados. Oiga, pues qué importante, digo, qué importante, porque la música es hermosa, pero qué importante que sea una música con sentido, ¿no? Que tenga un objetivo y que a través de la música se visibilicen muchos temas que, digo, a lo mejor los que vivimos aquí los conocemos, pero el mundo ni se entera de lo que sucede aquí, de lo que sucede en Zurich, de lo que sucede en El Paso y de lo que sucede en tantos lugares. Sí. Mucha poesía en esta música. Encuentras unos versos preciosos. Es una de las cosas que atrae mucho y, pues, es hermoso. Hablando de eso que dices, que, pues, cómo se encuentra esto en estos tiempos, ¿no? De que hay tanta música tan diferente y llegar y encontrar esta música tan bonita y tan sencilla y tan rica, ¿no? Y llena de versos. Oiga, maestro, a ver, nos van, ahorita les voy a pedir que toquen y de que toquen nos van a mandar a corte. Bueno, entonces, antes de eso, ¿tienen redes sociales? ¿Dónde te encontramos a ti, Pati, personalmente? Bueno, yo tengo dos grupos. Uno que se llama Zoneros del Tesechoacán. ¿Del Tesechoacán? Del Tesechoacán. Ok. Y hacemos un festival también en Playa Vicente que se llama igual, Festival del Tesechoacán, que también es, pues, un encuentro de músicos, pero hay sí de distintas partes del país y fandango. Y tengo otro grupo que se llama La Surada. La Surada. ¿Es una sola palabra? La Surada. La Surada. Perfectamente. Va el Fandango Fronterizo, maestro. Tiene sus páginas en ambos Instagram y Facebook, así, Fandango Fronterizo. Ahí nos pueden encontrar, pueden ver mucha historia, pueden ver todos los eventos que van a estar pasando. Ahí está toda la información para este fin de semana y más historia. Y lo que venga. Y más historia, sí. Ahí nos pueden encontrar. Sahel, ¿dónde te encontramos a ti? Yo estoy en las redes sociales como Sahel Bernal. Y al igual que Pati, tengo dos grupos. Un grupo que es con mis amigos de la infancia, que se llama Los Pájaros del Alba. Y otro que es con mi hermano gemelo, que se llama Saúl Isahel. Perfectamente bien. Pues, les agradezco mucho que hayan venido. ¿Les parece que toquemos algo? Por supuesto. Para conocer un poquito. Y recuerden, el próximo sábado, pues, es mañana. Mañana. Es mañana. El próximo sábado es mañana. ¿A qué hora se inicia, maestro? A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Los esperamos en el muro de playas. Adelante con la música. Muchas gracias. Pajarito Lagunero, de la laguna del bosque, de la laguna del bosque. Pajarito Lagunero. Pajarito Lagunero, de la laguna del bosque, de la laguna del bosque. Pajarito Lagunero, de la laguna del bosque. Desde que tú te fuiste de mis amores, de mis amores. Y los pajarillos cantan, y el agua corre. Así que, mi querida, tu amor se lo dice ayer. Para estas calles, para el amor que tanto haga merecer. Pajarito Lagunero, de la laguna del bosque. Música Soy pájaro fronterizo, de diferentes colores. Bájaro, de los colores. Soy pájaro fronterizo. Soy pájaro fronterizo, que habito en todos colores. Que habito en todos colores. Soy pájaro fronterizo. Lo digo porque es preciso, no piense que me acalore, porque yo tengo el permiso de pasearme entre las flores. Lo digo porque es preciso, no piense que me acalore, porque yo tengo el permiso de pasearme entre las flores. Hay todas las flores que de mi vida me gusta el verde, hay cualquiera de las esperanzas y el licorito nunca se pierde. Y eres mi prenda, mi prenda y mi adoración, y eres aquella paloma que canta en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.